La Guardia Civil y la Policía Nacional, en colaboración con Interpol, Europol, Eurojust y las autoridades de Alemania, Austria y Holanda, han desmantelado en las Islas Baleares la organización Ángeles del Infierno, dedicada al blanqueo de capitales. Su máximo dirigente en Europa controlaba las actividades del grupo desde las Islas Baleares, donde era propietario de una finca valorada en 2 millones y medio de euros, y donde la organización también pretendía invertir para la construcción de un circuito de Fórmula Uno. La mayoría de los ángeles del infierno investigados en España contaban con antecedentes delictivos y mantenían un alto nivel de vida con propiedades de gran valor económico a nombre de testaferros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!